Un trabajador de la construcción es un artesano o profesional que trabaja dentro del sector de la construcción. El término trabajador de la construcción se refiere a los trabajadores que trabajan en el lugar de trabajo y no. Se refiere a los trabajadores de oficina. Dentro del sector de la construcción hay muchas profesiones diferentes, que colectivamente también se llaman trabajadores de la construcción. Un verdadero trabajador de la construcción es un empleado que es versátil y debe ser visto como un artesano completo. Esto significa que un carpintero es tan versátil que también puede albañilizar además de la carpintería, por ejemplo. El término trabajador de la construcción es, por lo tanto, un término general para indicar que alguien está trabajando dentro de la industria de la construcción. Cuando se publica una vacante para un trabajador de la construcción, generalmente buscan personal de construcción experimentado y completo. Piense en profesiones como el procesador de barras de refuerzo, el carpintero de concreto, el estelleor, el pintor, el albañil o el yesero. Todos estos son artesanos que también pueden ser vistos como trabajadores de la construcción. En general, es cierto que los trabajadores de la construcción solo trabajan en los sitios de construcción más grandes, porque de lo contrario no se aplica el nombre de trabajador de la construcción. Por lo tanto, los trabajadores de la construcción están empleados en grandes sitios de construcción en los que generalmente, trabajan muchos trabajadores de la construcción diferentes. Otros artesanos de subcontratistas, como instaladores o pavimentadores, también suelen ser considerados trabajadores de la construcción en grandes obras de construcción. Los trabajadores de la construcción generalmente tienen en común que todos deben ser vistos como artesanos que manejan múltiples disciplinas. Además, un verdadero trabajador de la construcción puede ser utilizado para diversas actividades, que pueden no encajar del todo dentro de su propia profesión. Un término bien conocido dentro del sector de la construcción es, por lo tanto, juntos podemos lograrlo. Este término significa que los trabajadores de la construcción deben ser vistos como jugadores de equipo. Obviamente, no todos los trabajadores de la construcción se llamarán a sí mismos trabajadores de la construcción. Todos los trabajadores de la construcción deben ser considerados como trabajadores que trabajan con las manos en el taller. Por lo tanto, un albacea no puede ser considerado realmente como un trabajador de la construcción, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal!